Bienvenidos todos, todas y todes a este programa Comunal Imparable. Una entrega donde vamos a seguir visibilizando las acciones en territorio de nuestros comunales, todo el trabajo social que hacen los que día a día se levantan con una sola labor, servirle a la ciudad, servirle a los más necesitados. Es el trabajo de todos nuestros comunales durante más de 60 años en Medellín. Y en esta entrega nos encontramos hoy en el barrio Los Álamos. Este lugar a mí me trae muchos recuerdos, por estas calles, recorrí toda mi infancia, mi adolescencia y soy testigo de todo el trabajo social que hacen nuestras juntas de acción comunal. Hoy queremos mostrarles a todos ustedes el impacto social tan grande que hay en el radio de acción de la Junta de Acción Comunal de Los Álamos, del Bosque y de Moravia. Miraremos todo lo que hacen en pro de la justicia social. Bienvenidos todos. Y aquí en Los Álamos nos encontramos con un líder y amigo muy especial para nosotros, Benoni Jiménez. Bien, Benoni, ¿cómo estás? Secretario. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo viene usted? Qué bueno que nos acompañes en esta entrega de Comunal Imparable. Contale a la gente cómo te acercas al movimiento comunal, hace cuánto estás y por qué crees en esto. Desde 1995, creamos un grupo juvenil en la parroquia con el ánimo de trabajar por lo social, por el apoyo a la población más necesitada y en ese año necesitábamos un apoyo de la administración municipal. Y estaba muy centralizado el trabajo y se requería entonces que el apoyo fuera a través de la Junta de Acción Comunal. Entonces nosotros nos acercamos a la Junta de Acción Comunal que estaba inactiva. El presidente nos la entregó así, ¿no? Quédense ustedes con ella. Y logramos acceder el grupo juvenil a ese proceso de apoyo que en ese entonces eran cuadras de recreación y las tenía la Secretaría de Bienestar Social, que tenía una subsecretaría que era como de deporte y recreación. En esa época no existía aún la Secretaría de Participación Ciudadana. ¿Cómo era que se llamaba? Secretaría de Desarrollo Comunitario. ¿Y ahí estaban los comunales? Estábamos los comunales y la esencia de Secretaría de Desarrollo Comunitario era lo comunal y estaba la unidad de Amauta, de atención a la población rural en el territorio. Bueno, más de 20 años en este trabajo comunal. ¿Qué historia estás encontrado aquí en ese territorio tan necesitado en la ciudad? En el 69 empezó el Comité Pro Junta, que también se convirtió en su momento en el Comité Pro Parroquio. Empezó a trabajar en el territorio, pero en cuanto a la apertura de calles, alcantarillado, alumbrado público, la construcción de la Escuela Seguros Bolívar de Arquio de Sesión del Liceo Gilberto Alzatea Vendaño, todo eso lo constituyó la Junta de Acción Comunal a Pico y Pala, porque este barrio está sobre los terrenos de la finca La Bermejala, una finca muy conocida en el territorio. ¿Y ese es el nombre de la Junta, no? De ahí tomó el nombre. Bermejal Los Álamos. De ahí tomó el nombre el barrio, barrio Bermejal Los Álamos, porque los predios eran de la finca La Bermejala y que se partieron en dos, una para el sanatorio municipal o el manicomio de Antioquia. Donde ahora queda con fama. Donde ahora queda con fama y otra para la construcción de este barrio, que en su mayoría fue invasión. ¿Cómo empezaron la mayoría de barrios en la ciudad de Medellín? Siendo invasiones, ocupadas por desplazados que venían de los campos a causa de la violencia y que después, a través de la Junta de Acción Comunal, se fueron constituyendo, legalizando los predios y es lo que tenemos hoy. Medellín es una ciudad de personas que han sido víctimas y que hoy construyen el movimiento social. Bueno, yo he venido mucho a esta sede desde que estaba en el colegio, yo estoy allí en el Colegio de María, la prestaban inclusive para varias actividades, qué bacano, cuando uno viene acá y ve salir niños, personas mayores, jóvenes, ¿qué hacen en una sede de la Junta de Acción Comunal? ¿Qué hacen aquí en la sede de Bermejala Losala? A ver, más que la sede de la Junta de Acción Comunal se convirtió realmente en la sede social. Y en la sede social, ¿qué tenemos? Tenemos el grupo de tercera edad que lleva 32 años en el territorio, tuvimos banda musicomarcial de competencia a nivel nacional, seguimos teniendo un grupo juvenil muy fuerte, tenemos academia de baile latina, tenemos academia de baile de tango, tenemos los trabajos con los niños desde los semilleros, todos los días porque se abre de domingo a domingo, de domingo a domingo que hicimos el trabajo en esta sede, estamos movilizando, semanalmente alrededor de 300 personas que vienen, visitan la sede o están en alguna actividad. ¿Qué número tan alto ven? O sea, ¿cuántas vías, cuántos corazones, cuántas personas se encuentran aquí en esta sede? Una casa muy sencilla pero llena de mucho corazón. ¿Cómo construyeron esta sede? Se empezó a gestionar la sede con la administración municipal y en el 97 fue entregada la sede social con la Secretaría de Participación Ciudadana, se vino trabajando y se logró construir los tres pisos. Bueno, aquí lo que no se puede negar es el trabajo comunal, lo mucho que le aporta a los sociales, ¿cierto? Definitivamente, secretario, el trabajo comunal ha construido este territorio. Porque liderazgo es una cosa que así se quisiera uno retirar de él, pero eso lo llama a uno, eso como que le corre a uno por las penas. ¿Cómo le aportan estas juntas de acción comunal a resolver los conflictos en la ciudad, a ese tema de paz? Administraciones que dijeron los comunales son bandidos o son corruptos, ¿qué implicaciones tuvo eso? Esa estigmatización a los comunales. Administraciones que nos tildaron, nos dijeron que en la Junta de Acción Comunal era donde más robaban, eso generó otro cerco al interior de la Junta de Acción Comunal, donde nos señalaban, donde ya nadie confiaba en nosotros, donde ser presidente de acción comunal no era una dignidad. A mí me parece inconcebible, yo que soy secretario de participación, pues yo cómo haría para no trabajar de la mano de los comunales. Yo siempre le digo a mi equipo y a la gente, usted quiere conocer una comuna, quiere conocer un barrio, vaya diáblese con el presidente de la Junta de Acción Comunal, que es el que tiene toda la historia. O sea, cómo hace una administración para no reconocer esa gobernabilidad en territorio. Y ahí es donde tenemos que cuestionar, ¿qué clase de administración tuvimos que no podemos volver a tener? Y es lo que tenemos que hacer cada vez, elegir más gobiernos que trajen de la mano la Junta de Acción Comunal, que son las que verdaderamente conocen el territorio. Vamos a seguir conociendo el radio de acción, vamos a seguir hablando de lo que hacen acá, en esta maravillosa Junta de Acción Comunal de Los Álamos, que no es la única. Aquí lo que estamos mostrando son unos pequeños retazos de lo que es el movimiento comunal en Medellín. Pero lo que hace Benón y lo que hace esta Junta, lo hacen muchísimas en la ciudad, que es lo que queremos visibilizar con este programa comunal imparable. Increíble, Benón, no hay rincón de la ciudad de Medellín donde no haya trabajo comunal. Aquí por donde nos encontramos, ¿esto es qué? En este momento estamos en la afluente del Tetero, la quebrada del Tetero, que nos une al barrio Los Álamos de Armejal con el barrio Moravia. Esto muestra la inequidad de Medellín, o sea, Medellín fue construida desde unos ricos, muy ricos, una ciudad para ellos y desde unos pobres, muy pobres. En esta nueva administración, en esta nueva Medellín, cambió, ya nos miran más a nosotros hacia el norte. Obviamente, secretario, el trabajo que se ha hecho en el norte, en esta administración, nos ha generado un poco más la mirada hacia lo social, hacia lo humano, hacia las necesidades en cada uno de estos territorios, construidos a pico y pala y, obviamente, en territorio de invasión. Lo que usted dice es muy lógico, es lo que tanto hiciste el alcalde. Es una administración que tiene los ojos puestos en el norte, pues porque nosotros somos de acá, el alcalde es de allí, de Tricentenario, yo también, yo crecí en este sector de Moravia, y es imposible, pues no tener una administración sensible al barrio donde somos, básicamente es como lo que da. ¿Qué era lo que le decía ahorita el secretario? Cuando los secretarios de despacho, cuando ustedes, que son los que están dirigiendo hoy nuestra ciudad, lo sentimos comunales, lo sentimos líderes, lo sentimos que, exceptuando la redundancia, sienten esas necesidades con nosotros, obviamente. Vamos a tener un poco más de justicia social, obviamente vamos a poder tener mucho más apoyo y vamos a tener mucho más trabajo en el norte y en nuestro territorio. Pero aquí lo que no se puede negar es el trabajo comunal, lo mucho que le aporta a lo social, ¿cierto? Definitivamente, secretario, el trabajo comunal ha construido este territorio, ha apoyado este territorio, ha estado con este territorio y estará con este territorio. Bueno, pues después de esa caminata, toménos algo, pues venón. Cansado por la participación. ¿Qué más proyectos tenemos aquí en torno al río? Desde la ladera del río hemos generado unas acciones conjuntas con la administración municipal, que es desde la intervención de lo social, desde la legalización de algunos predios que se puedan realizar y desde el trabajo articulado con los líderes del territorio y con los habitantes. El mejor parceroti de Moravia. ¿Vio? Lo mejor. ¿Y entonces? Entonces, desde ahí se ven articulando esas acciones que obviamente van a mejorar. Van a mejorar la calidad de vida de esos habitantes. Oíste, Beno, ¿cómo ha sido el trabajo que se ha hecho con la Junta de Acción Comunal del Bosque? Que estaba suspendida y nosotros la reactivamos. Efectivamente, desde la Secretaría de Participación Ciudadana, en conjunto con ASO Comunal, se hicieron los esfuerzos significativos para que después de la suspensión y de la cancelación de la personería jurídica del bosque, que además tuvo su sustento en que dos periodos seguidos mataron dos presidentes de Junta de Acción Comunal. Esta administración se tomó la tarea, la gentileza y el trabajo social de poder reactivar ese movimiento comunal en el bosque que tanto lo necesita. Entonces, Beno, dejemos que sea doña Gloria que hizo parte del comité impulsor de esta nueva Junta de Acción Comunal, que nos cuente cuál es el trabajo que se va a hacer, que se está haciendo en el bosque. ¿Qué es el trabajo que se está haciendo en el bosque? En 45 años que estoy en el sector, cuando yo llegué a este sector, esto eran puras plataneras, puras cebollas, tomateras, por toda parte. Para uno salir a Carabobo necesitaba ponerse unas bolsas plásticas para salir a Carabobo a coger los buses, porque esto era un pantanero horrible. Esto ha sido una evolución muy linda. Hola, buenos días. Aquí nos empezaron a traer, empezamos por el acueducto, el alcantarillado, no teníamos luz, cogíamos la luz desde un transformador, cargábamos el agua del jardín botánico, habían unas canillas de unos lavaderos donde lavaba la gente la ropa, pero ha sido un proceso muy bonito. La Junta son cinco mujeres, solo tenemos dos hombres, que es el de deporte y el de salud. De resto, trabajamos, tenemos todas las comisiones. Esto fue un proceso de 10 años, porque hacía 10 años estábamos en Junta de Acción Comunal, y un barrio sin Junta de Acción Comunal, pues los recursos se van para otras partes, y hace mucha falta la Junta en el barrio, y pertenece a las dos Juntas de Acción Comunal antes, pues antes de nosotros empezar como presidente. Fue un proceso muy bonito, porque nos vinculamos las mujeres que tenemos un liderazgo en el barrio, entonces nos pusimos a la tarea como de escoger esos perfiles y esas personas que podíamos estar. El trabajo comunitario aquí nunca se ha parado. Yo como yo fui representante legal del comedor del adulto mayor, que me lo gané por el presupuesto participativo cuando estaba el presidente Alejandro Giraldo antes, entonces quedamos en eso, y yo tenía el comedor del adulto mayor con 300 adultos mayores. Esas son huellas que uno va dejando. Entonces la comunidad lo va reconociendo a uno, entonces ya lo buscan para muchos procesos, que para el CIPED, que para ayudarles a conseguir el subsidio del adulto mayor, o sea, muchas cosas que lo siguen a uno, entonces lo llaman, entonces uno está ahí pendiente, porque el liderazgo es una cosa que así se quisiera uno retirar de él, pero eso lo llama a uno, eso como que le corre a uno por las penas. Y uno para trabajar por los adultos mayores, los niños, aquí hay mucho desplazado, hay mucho niño, hay mucho emigrante, y hay muchas cosas por hacer. Hemos estado en muchos procesos, hemos estado en unas cosas muy bonitas, hemos tenido el Día de los Niños, le celebramos el Día de los Niños, hicimos el pesebre en el centro de salud, hicimos el pesebre simbólico al barrio, pues con todo fue hecho como el barrio. En el medio ambiente, en los adultos mayores, en los niños, con muchas actividades que de verdad necesitamos, y mucho apoyo de la administración. En Nación Comunal tenemos también la resolución de conflictos, entonces, pues no se nos ha presentado casos, pues con, no. Acá no nos vemos como en problemas así, no, gracias a mi Dios, eso fue como de un pasado, y ya estamos viviendo sin presente, y en un futuro vamos a vivir mejor, yo sé que sí. Tenemos aquí en el espacio que ustedes van a ver ahora, son futbolistas que nacieron en esta cancha, y de aquí han salido muchos futbolistas, muchas personas que son profesionales, que han estado en estas canchas, tanto de la de aquí como la de Moravia. Son niños que en ese momento están en un equipo de fútbol de acá de Campo Valdés. Y darle muchas gracias al secretario de participación, Juan Guillermo, porque ha sido una ficha muy importante para nosotros, ha sido una persona excelente. Le hago una invitación a todos los jóvenes, las jóvenes, las personas que quieran participar, y quieran seguir el legado de nosotros como de la Junta de Acción Comunal. Necesitamos que los jóvenes estén muy articulados con nosotros, y que haga el grupo juvenil, para formar un grupo juvenil, donde tengamos muchas cosas que hacer, porque necesitamos muchas personas alrededor, personas que nos quieran acompañar, y que de verdad quieran el barrio, y quieran la paz, y quieran trabajar por una acción comunal, y con el liderazgo, porque es que el liderazgo es muy bonito. Participar de la Junta de Acción Comunal es trabajar por el territorio, construir el territorio, mejorar el territorio, y estar en paz en el territorio. ¿Qué queremos nosotros? Dejar un legado muy bueno en una Junta de Acción Comunal. Yo quiero mucho este territorio porque yo crecí acá, yo soy desplazado al municipio de San Carlos, y llegué aquí a Moravia, y acá muchos desplazados nos asentamos, y este es un territorio de muchas víctimas, y raramente también es un territorio que ha vivido mucho la violencia. ¿En qué ha aportado la Junta de Acción Comunal a mitigar un poco la violencia de este sector? Obviamente la Junta de Acción Comunal Moravia Oriente, que es la primera junta, la Junta Madre del Bosque, la Junta Madre del Oasis, ha trabajado fuertemente por ese trabajo y esa consolidación de la reconciliación de los pelados, del trabajo de estar en paz, de respetar el territorio, de ese respeto, secretario, de los muchachos que han participado en momentos de su vida, en espacios no reconocidos por el Estado o no legales, ha ayudado a la Junta de Acción Comunal en ese respeto. Y más aún cuando los mismos presidentes de Junta de Acción Comunal de este territorio han perdido sus hijos en esa lucha y en estos enfrentamientos de dicho territorio, la Junta ha estado ahí tratando de unir, consolidando y respetando todo el territorio de parte y parte. Precisamente de no, ni sé que te referís a Agustín, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Acción de Moravia, que efectivamente fue víctima de la violencia, perdió a uno de sus hijos y eso ha llevado a que se configure en la defensa de la paz, para que nunca más se repita la violencia en ese territorio. Vamos a ver la historia de nuestro querido líder Agustín. Mi nombre es José Agustín Londoño, llevo cuatro periodos consecutivos en la Junta de Acción Comunal y llevo 46 años en el sector. Nosotros si nos ponemos a retroceder, un poquito atrás, porque yo llegué en el 1976, yo llegué a Moravia, nos tocó una violencia muy fuerte que fue desde el 1988 más o menos hasta el 96, 98. Fueron años muy duros. Mi hijo, desafortunadamente, me lo mataron en el año 1993. ¿Cierto? Era un joven con proyectos de vida, con 17 años únicamente. Afortunadamente hoy en día ha cambiado, hay una convivencia muy diferente. ¿Cierto? Muy diferente. A pesar de que siempre hay, de pronto por ahí, dificultades, pero no tan graves como las vivimos. ¿Cierto? Queda uno como muy golpeado por eso. Sin embargo, hemos seguido rescatando muchos jóvenes en la Comuna 4. Yo hablo de toda la Comuna 4. ¿Por qué? Porque gracias al presupuesto participativo tenemos convenio con el Colegio Mayor, ITM y Pascual Bravo. De la Comuna 4 hemos sacado ya varios profesionales, tenemos varios profesionales y le hemos inculcado mucho a los jóvenes porque están aprovechando mucho esta oportunidad. Muchos jóvenes y gente ya mayor también. Venimos haciendo diferentes actividades de la mano con la administración. En este momento hay un programa que lo está liderando desde la Alcaldía de Medellín que son emprendedores, jóvenes o muchos jóvenes que aquí están como haciendo sus unidades productivas. Ganadas muy buenas. Venimos pues con la obra que venimos de la vía que va hacia Zamora que ya pues se inició y la estación de policía. Hemos trabajado varios procesos desde que empezamos en 1999 que iniciamos el Macro Proyecto de Moravia. Se han dado varios procesos donde hemos tenido todo lo relacionado con el centro de salud. centro cultural, guarderías que tenemos con buen comienzo, las instituciones educativas. También tenemos lo de la cancha. Lo de la cancha se ha sido muy de la mano con la Alcaldía de Medellín, INDER, para tener esta cancha en las condiciones que la tenemos hoy en día. ¿Qué queremos nosotros? Dejar un legado muy bueno en una Junta de Acción Comunal porque yo pienso que ya termino y tengo ya un grupo de jóvenes, porque yo trabajo con muchos jóvenes. Yo creo que aquí el más viejo seré yo. Y algunos, hemos dicho, en la Junta de Acción Comunal la componemos entre 14 personas y de esas 14 personas habremos cuatro que somos ya adultos mayores y nosotros son jóvenes. Pero lo más bonito que tenemos nosotros en este momento con la Junta de Acción Comunal es que prácticamente hemos sido los mismos integrantes a pesar de las dificultades. El trabajo comunitario es importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos las personas que servimos de puente para trabajar con la administración. ¿Cierto? Para que nos escuchen y vean las necesidades que tenemos. Y aquí le damos la oportunidad a todas las personas que quieran venir y les damos la asesoría a dónde deben de ir para tener ese apoyo desde la Alcaldía de Medellín cualquier inquietud cualquier dificultad que se dirijan a la Junta de Acción Comunal ahí les tenemos toda la información ahí les tenemos toda la información y si no sabemos toda la información sabemos a dónde nos la conseguimos. Y que la Junta de Acción Comunal somos de puertas abiertas para toda la comunidad en general como siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Bien, queda bacano ver todo el trabajo que hace en la Junta de Acción Comunal Doña Gloria en el Bosque en la reactivación de esta Junta y Agustín con todo el tema de paz y no violencia en este territorio. Bueno, ¿qué le podemos decir a la gente acerca de la Junta de Acción Comunal? Una invitación a que hagan parte de la Junta. O sea, participar de la Junta de Acción Comunal es trabajar por el territorio, construir el territorio, mejorar el territorio y estar en paz en el territorio. Muchas gracias a todos, a todas y a todos por habernos acompañado hoy en esta entrega de Comunal Imparable. Seguimos recorriéndonos las comunas, los territorios, mostrando la importancia del trabajo comunal en cada calle de Medellín, porque la mano de los comunales seguimos construyendo la Medellín Futuro.